En el mundo existen más de 430 fobias, pero dentro de todas ellas existe una que pocas personas la sufren. La fobia es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo intenso, desproporcionado e irracional ante seres, objetos o situaciones en concreto. ¿Sabes qué es la pedofobia? Este es el miedo irracional y enfermizo a los niños y bebés. Esta mujer que estás viendo se llama Mary Fikakovak, nacida en el año de 1936 en Checoslovaquia, hoy actualmente República Checa. Fue enfermera y trabajó en el área obstétrica del hospital de su ciudad natal. Aquella mujer fue arrestada el 27 de febrero de 1960 por el asesinato de dos recién nacidos, uno de apenas 20 horas y su otra víctima de 5 semanas. La autopsia mostraría que los bebés murieron de forma violenta, antinatural, el mismo día, en la misma sala y por causas similares. En esta foto que estás viendo, Mary Fikakovak muestra a las autoridades cómo logró acabar con la vida de sus pequeñas víctimas, simulando sus movimientos con un muñeco. Al ser interrogada, Mary Fikakovak confesó lo siguiente. Cuando estaba presionando la cabeza del pequeño, pude sentir que mis dedos se hundían en ella. No sentí que se rompiera el cráneo en ese momento. Solo estaba presionando la pequeña cabeza y mis dedos se pusieron cada vez más profundos. Mi ira se desvaneció después de un tiempo y así podía seguir trabajando. Mary Fikakovak también confesó haber atacado a una docena de bebés, pero aquellos bebés lograron sobrevivir a sus ataques. Confesó haber matado a 10 bebés recién nacidos desde el año 1957, que comenzó a laborar en ese lugar. ¿Pero cuál fue el motivo que la llevara a actuar de esa manera? Según la confesión de Fikakovak, durante su menstruación desarrollaba sentimientos temporales de pedofobia mientras escuchaba el llanto de los niños. Esto la enfurecía y llegaba a golpear severamente a los niños. Los médicos encontraron en Fikakovak propensa a depresión, histeria y arrebatos incontrolables de ira. Fue condenada a muerte por dos asesinatos. Fue ejecutada en la horca en la prisión de Pankrak, en Praga, el 13 de abril de 1961, a la edad de 25 años. Recuerda que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Reddit, TikTok, Instagram y Facebook. Pueden buscarnos como Mundo Encriptado. No olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones, de esa manera nos ayudarían mucho. Ya somos más de 8000 suscriptores. Muchas gracias. No olviden que este es su canal, Mundo Encriptado. Hasta pronto.